El pastor Augusto César Marínco afirma que realizarán desde las iglesias evangélicas una campaña de jornada espiritual en los próximos meses de cara a este proceso electoral para pedir a Dios que ayude Nicaragua y que estas elecciones se lleven de una manera normal. Y social de oración en función de pedir a Dios que ayude a Nicaragua para que estas elecciones se puedan llevar de una manera normal en la que todos los nicaragüenses y todas las nicaragüenses puedan ejercer su derecho al voto aún en medio de las dificultades, diferencias y problemas que podamos tener. Pero al final es importante, determinante. Lo segundo creo que la iglesia también como un cuerpo y los evangélicos como un cuerpo social muy determinante en este país estaremos no solamente orando sino que estaremos orientando a nuestros feligreses a que como ciudadanos cumplamos nuestro deber y todas esas orientaciones que corresponden a los guías espirituales a hacer sin apasionamientos partidarios sino enfocados precisamente en ese derecho cívico que todos ejercemos en un país, sobre todo pues en un país donde hay tanta polarización. Así mismo destacó el trabajo que realizan como iglesias evangélicas desde las comunidades, así como inculcar ese respeto del pensar de cada quien. Yo creo que yo puedo políticamente disentir del otro sin que este sea mi enemigo, sin agredirlo, sin ofenderlo, sin descalificarlo como alguien que no sirve para nada. Entonces eso es importante. ¿Cómo va a hacer esta campaña así, pastor? ¿Cómo la van a realizar desde las iglesias, lugares, especies, equipos en Managua? Bueno, de hecho nosotros por naturaleza somos orientadores, ¿verdad? Porque permanecemos mucho tiempo con la gente, día a día. Estamos con la gente cuatro veces, tres veces al día desde un púlpito. Y aunque los púlpitos no son para hacer política, ¿verdad? Pero sí creo que es importante el valor de poder orientar. Noticias 12, Darling, TGS.